Música Un aplauso a Barranquilla, ahora si es oficial Aquí está su reina, Valeria Buchaime Rosales Como reina del carnaval de Barranquilla 2018 Quiero que todos ustedes se sientan más barranquilleros Invito a todos los colombianos que vengan y se bailen Se gocen con nosotros el carnaval 2018 del 10 al 13 de febrero Porque quien lo vive, es quien lo goza Música Música Música